100 palabras de Víctor Hugo Hernández En la práctica se prepara una investida contra ese poder Grave también lo que ya prevén analistas Se va a gastar más de lo que va a ingresar Algo que no se veía desde 1988 Total, esto ya se acaba Que pague el que viene Gracias por ver el video